Buenas tardes, un gran saludo a todos mis queridos amigos con el puño ganador. El puño que representa el éxito y forja las leyes del destino. A mí me ha forjado una M de más y mejores clientes. Porque el puño ganador no tolera el fracaso. Hola Lianita, ¿cómo estás? Me encanta cómo se ríen con mi lema. No sé cómo se llamará, lema, máxima, verdad. Axioma, le vamos a poner axioma. Axioma en matemática es una verdad indiscutible. No demostrable. Es una verdad indiscutible que no necesita demostración. Por lo tanto, de ahí se puede construir. Como por ejemplo, la propiedad refleja. A es igual a A. Eso no necesita demostración. ¿Ya? Aunque hay algunos físicos por ahí que lo demuestran, pero es un axioma. ¿Te fijas? Entonces, el puño ganador es un axioma. No se cuestiona, no se demuestra. De ahí se construye. Uy, saqué mis conocimientos de matemática. Están medio escondidos por ahí. Bueno, vamos a partir, jóvenes, con esta clase extraordinaria. Y Alan, con una pregunta que nos hizo, me dio alguna pauta. Y contestemos algunas preguntas. Alan, recién, antes que llegara André y que llegara Eliana, planteó una situación. ¿Por qué no la planteas de nuevo, Alan, por favor, y la contestamos en detalle? Sí, con gusto. Le comentaba a don Carlos que hace un par de meses hice una campaña para agencia, pero enfocado en un nicho muy particular, que son odontólogos. Entonces, sí, capté bastantes interesados y estuve teniendo reuniones casi todos los días. Y lo que yo hacía, pues, seguí todo el método que ya nos había enseñado. Pero hacía, al momento de presentar la solución técnica, incorporaba print de pantallas de planificar palabras clave y los llevaba y se paraba y les mostraba en Google Ads. Mira, hay mucha búsqueda de tu negocio en Google. Y luego les mostraba, mira cómo está Honduras. Lo llevaba luego a Google y decía, mira, en Honduras nadie está publicitando. Una gran oportunidad. Y luego decía, pero miramos otros países. Entonces, ponía odontólogos, Bogotá, odontólogos, Santiago de Chile, odontólogos, Lima, Perú. Y obviamente salían bastantes anuncios, ¿no? Le decían, mira, qué gran oportunidad tienes en Honduras que nadie está publicitando. Entonces, casi todos, ah, qué interesante. Yo no sabía que el ministro estaba en Google porque todos tienen en la mente Facebook, 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 ¿no? Pero al final, ninguno ha convertido, ninguno se le ha tratado con ninguno. Todo es interesante y después que lo vamos a pensar, voy a ver con el socio, voy a verlo. Y también ahí aprendí que tengo que hacer la reunión con los socios, ¿no? Porque después resulta que hay otra persona ahí que no está. Y o no tienen plata o no está el socio, lo van a pensar. Y con ninguno se re. Entonces yo le decía a don Carlos. Ahora entiendo mal la situación. Te voy a la primera parte, ¿ya? No las objeciones, es la primera parte. ¿Por qué te sales del formato enseñado al fabricar y al presentar la propuesta? ¿Por qué te sales? Mala decisión. Bueno, aquí siento que aquí en Honduras la gente está muy en pañales, creo yo, con la parte de marketing digital y como que no le entienden o no le creen. Entonces tuve la impresión, tal vez equivocada o errada definitivamente, de que si les mostraba en vivo y en directo, de que hay búsquedas de su negocio y eso iba como a mover o a jalar o a convertir más rápidamente. Si fuera así, te lo habríamos enseñado. Que lo hicieras así. Primero. Hola Elianita, hola María de los Ángeles, hola Marco, hola José, hola Paco. Me faltaban de indicarlos a ustedes nomás. Mira. Axioma. Es una verdad y de ahí hay que construir. Una verdad matemática, como le he explicado recién. A igual a A. Eso es un axioma, eso no se demuestra, es una verdad. Entonces de ahí se construye. Entonces la propuesta como se la hemos enseñado y el formato es un axioma. No se ponga a innovar. Cuando le sobren los clientes, cuando tenga 10 clientes y quiera votar 500 dólares a la basura, haga innovaciones. La innovación es buena. Después de la investigación, el desarrollo, es parte del aprendizaje. Bien. Pero no cuando tu objetivo es conseguir los primeros 10 clientes para vivir tranquilo con ese dinero. No te pongas a innovar. Ahora, el A igual a A es lo mismo en Venezuela, en Chile, en Ecuador, en México, en Guatemala. Ocupa el formato que te indicamos. ¿Te fijas? Y no ocupes argumentos técnicos. Ocupa argumentos de negocios. Un argumento técnico es ponerse a explicar las palabras claves. Un argumento técnico es ponerse a explicar el Google Analytics. El argumento técnico es ponerse a explicar cómo se diseña una landing y cómo se maneja Blast Money. Un argumento técnico es, mira, Marco, ¿te faltan clientes? Bueno, sí, yo te soluciono el problema. Yo te traigo un flujo de clientes. Entonces tu clínica va a estar llena. Es el negocio, los conceptos del negocio y de la solución. Siempre, 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 por ahí tienes que ir. Y tienes que presentar la propuesta tal como te la dijimos. Porque cada slide de la propuesta y después la forma de presentar la propuesta, como se la ha enseñado, es la forma ganadora. Yo he tratado, yo tengo alguna, alguna innovación, ¿ya? Y que hoy día la enseñé bastante, que me mandé una hora y media de clase y no dejé hablar a nadie, ¿ya? Porque quería mostrar un tema. Yo estoy tratando de cerrar sin enviar propuestas, ¿ya? Estoy innovando en ese tema. Andrés escuchó esa reunión hoy día. Entonces estoy innovando en ese tema y me está resultando. Y esa es una innovación, ¿ya? Pero el, 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 y eso hay que tener bastante, como decimos acá en Chile, cancha, calle. Eso es experiencia. Hay que ser canchero, canchera, así como la lianita. Ella cierra la primera llamada, ¿no es cierto? Sí, dice, ¿viste? Entonces, eh. Tienen que aplicar la metodología. Si, si va a ser una muralla, parto con el ladrillo número 3, o va a ser un edificio. Voy a innovar, voy a construir el piso 4, y después voy a construir el 3, el 2 y el 1. Capaz que puedas, poniendo andamio, no sé, ¿ya? Haciendo una locura. Pero, te va a salir completamente ineficiente. Entonces, eh. Y en marketing digital, cuando uno tiene ya mucha experiencia, puede hacer suposiciones. ¿Ya? Incluso a mí, cuando un cliente me dice, mira, ¿sabes qué? La landing, y hagamos un texto así, y ya está. El que me pasó con un, con unos abogados. Eran tan porfiados, pero tan porfiados, con respecto a la landing. Y la esposa de uno de ellos era profesora de castellano. Español. Entonces, le metía todas las reglas gramaticales a un copy. No se puede, no se puede. Entonces, yo me mandé un carril. Porque estábamos en el, estábamos haciendo el setup. Y le dije, mira, hagamos lo siguiente. Partamos con el A-B testing. Partamos con dos landing. Una tuya, y la mía. Y ahí no te voy a cobrar lo que hace la tuya. No te voy a cobrar el diseño de la tuya. Y después vamos a echar a andar dos fanes. ¿No es cierto? Uno con tu landing y uno con la mía. Y vamos a tomar la plata en Google y la vamos a poner la mitad a uno, y la mitad al otro. Y en una semana la landing nuestra se la comió. Pero la niña, la esposa de un abogado, la hizo pedazo. Desde el punto de vista de la lengua castellana. Que me parece muy bien. Pero ese criterio lo aplica acá. ¿Te fíjate? Entonces la otra, no sé, convirtió dos y nosotros cuarenta. Entonces ahí ellos tienen que tomar una decisión. Es lo mismo, por ejemplo, que me pasó en alguna oportunidad. Con un, con una empresa. Hola Arturo, ¿cómo estás? Con una empresa distribuidora. Muy grande que hay en Chile que se llama Dimerc. Tiene más de 50.000 artículos. Y partió hace algún montón de años con artículos de oficina. Y ahora vende hasta abarrotes, bicicletas, autos, lo que uno pida. Hola Merli, ¿cómo estás? Entonces, bueno, cuento corto. Hicimos una serie de banners para promocionar en Facebook los artículos de oficina. Y artículos de oficina son las cosas de escritorio, mobiliario y suministro. Lápices, papel. Y también en toda la oficina hay una pequeña cafetería. Entonces hay que comprar azúcar, café. Porque en la oficina hay baño, hay que comprar papel confort, hay que comprar, hay que comprar, ¿cómo se llama esto? Jabón. Una serie de cosas. Desodorante ambiental. Entonces, nosotros teníamos toda la avenida del gerente general. Pero el gerente de marketing era muy, muy al antiguo. La imagen corporativa y los colores corporativos. Y el logo corporativo y la editorial corporativa. Y nos tenía locos. Y el copyright es distinto. Se echa el bolsillo, muchas de esas cosas. Entonces, nosotros le dijimos que íbamos a hacer una prueba. Tiramos una campaña con un aviso en Facebook. Clásico, total. Para vender café y ese tipo de cosas. Y cosas de baño. Para que las empresas llamaran y compraran. Ellos tenían más de 300 televendedores. Entonces había que meter mucha llamada. Hicimos un banner. Un banner de un tipo en el baño sentado. Que se le veía un poco la pierna y el muslo pelado. ¿Ya? Y estirando la mano. Y ya había así un conchito de papel confort. Imagínate el lío del pobre gallo. Imagínate. Ir al baño, sentarse y no tiene cómo limpiarse. Bueno, ese banner se hizo viral. Fue un éxito tremendo. Entonces, claro que hicimos una prueba de concepto bien controlada. Bien controlada, bien de laboratorio. Pero obviamente. Entonces, ahí el gerente general le dijo a su gerente de marketing. Que después se fue el señor. Le dijo, bueno. Ampliemos la mente. ¿Ya? Esta cosa digital funciona de otra forma. Esta cosa no es como yo creo. No es como la cultura o la razón me dice. ¿Te fijáis? Cambia. Entonces dijo, claro. No vamos a hacer una campaña con un señor apoto pelado ahí en el baño. No. ¿Te fijas? Así lo dijo. ¿Ya? Sino que vamos a ponernos. Y el color era rojo. No tenía nada que ver con los colores corporativos. El copyright no tenía nada que ver con la editorial. ¿Ya? Entonces, de ahí el gerente general dijo, bueno. Entonces, innovemos. Vamos por donde está el resultado. No nos quedemos en esta jaula sin puerta para poder salir, que son la cosa clásica, la cosa que viene haciendo la empresa, lo que ya se definió. Todo eso ya sirvió. Todo eso ya sirvió, porque hoy día es una gran empresa, pero de aquí para adelante ya no sirve. ¿Te fijas? Entonces, muchas cosas que uno supone, Alan, está errado. Por eso hay que usar ya lo que, en este caso tuyo, que está impartiendo lo que te dicen que funciona. Y en paralelo, investiga, estudia, haz experimentos, pero no ponga en peligro la facturación y el crecimiento de la compañía. Está en un área de investigación y desarrollo que te guste. Bien, po. Excelente. Gástate la plata ahí, pero primero gánatela. ¿No es cierto? ¿Ya? Y después, lo haces. A lo mejor te resulta muy bien. Por ejemplo, hubo una época, muchos años atrás, que nosotros vendíamos y hacíamos un estudio de mercado de las búsquedas, de las palabras claves. Y habíamos diseñado un formato, un algoritmo y todo. Entonces, al tipo que entraba con nosotros, le mostrábamos cuántas y qué palabras y qué es lo que podía esperar. Y eso se vendió. ¿Te fijas? Y después ya dejamos hacer eso porque eso ya no convencía a nadie. ¿Te fijas? También salieron muchos software que implementaban las campañas. Y se vendió mucho tiempo. Incluso empresas en extranjera en Chile, nosotros representamos una que se llamaba Rich Local, ya que hacía optimización de campaña por ciertos criterios. Pero después eso ya no vende. ¿Ya? Eso ya no vende. El cliente quiere LIT. Punto. Entonces, dale un funnel que produzca LIT. Estamos teniendo un temblor grande aquí en Algarrobo. Tú, Elianita, ¿dónde estás? No está la Elianita. ¿Quién más está en Chile? Nadie más. Arturo, ¿tú? ¿Sintieron el temblor? En Santiago. Bajito. Sí, fue así. Sí, el juez. Yo estaba en un tercer piso y se siente. Y el José, allá en Arica. Acá no se siente nada. Son los santiaguinos los que lloran. No, aquí no hay ninguno en Santiago. No hay ninguno, ¿no es cierto? Para entender también en contexto. O sea, Santiago es la capital de Chile y cuando ocurre un temblor ahí, pucha, salen todos los noticieros. Un temblor de dos grados, pero el resto de Chile estamos acostumbrados. De hecho, los venezolanos cuando vienen acá se sorprenden con los temblores. Sí, pero aquí fue fuerte. Así que va a tener que... Viene el tsunami ahora aquí en mi casa. Viene el tsunami. Bueno. Ahí está en la Serena. En la Serena también hay el tsunami. Ah, sí, pues tú estás en la costa, pues, Carlos, ¿cierto? Sí. Yo me puse a llorar cuando estuve en Santiago y hubo un temblor. Literalmente. Yo soy de Lima, Perú, y allá al año por lo menos dos o tres temblores. Hasta yo había calculado que es como 4.3 y hasta ya se acaba el cálculo ya, estimado. No, yo he estado como en diez terremotos. Pero uno no se asuste ya. Sí, el mar nomás. El mar, como yo vivo aquí a 50 metros del mar. Creo que Andrés quiere decir algo, creo. Andrés. No, que aquí en Oaxaca y en Ciudad de México es como una revolvedora cuando tiembla. Muy fuerte. Extremadamente fuerte. Así es. Ay, por eso tú cambias de oficina. A cada rato. Se te cae la oficina y la vuelve a pintar de nuevo, ¿eh? 7.8 grados. Ahora el negocio, Andrés, ¿eh? Cambiando todos los días de oficina. 7.8 grados Richter. Es un terremoto fuerte. Esa es para sustancia. Bueno. Sigamos con algunas preguntas o quieren conversar en algún tema. Dime, Eliana. Paco, bien. Eliana. Tengo una consulta, Carlomera. Hace poquito estaba hablando con un colega donde trabaja solamente en la agencia de abogados. Y como la vez pasada, hay una data como de 300 clientes abandonados. En Remarketing sin nada. Abogados penalistas. Como cuatro penalistas. No sé cómo abordarlo todo junto por categoría. ¿Cómo lo puedo hacer ahí? ¿Pero para qué quieres abordar esa data? Para hacer un Remarketing. Algo para que no se pierda esa data. ¿Esos son clientes antiguos? Sí. ¿No se atendían? Tuvieron una primera llamada. Pero no hubo cierre. Ya, mira. Hay una regla en venta. Resucitar un muerto. Es más difícil que vender 20 clientes nuevos. Cuando un cliente... Es lo mismo cuando un cliente se te va. Y tratas de recuperarlo. Tienes que aplicar un esfuerzo 20 veces más de lo que te significa conseguir un cliente nuevo. Entonces, lo que yo te diría. Haz tu... Lo que te hemos enseñado siempre. Haz tu funnel generador de lead o mínimo viable. Y si ya te manejas en Facebook, hace una campaña en Facebook Ads segmentado a abogado. O segmentado... Yo hago 10 campañas para mi agencia. Yo hago el funnel... Hago lo mismo que le enseñe a usted. Hago el funnel mínimo viable. O que yo le llamo generador de lead. Ya, ahí estamos innovando un poquito. Cuando yo vendo, uso la palabra funnel generador de lead. Porque yo le estoy vendiendo generación de lead. Y el cliente quiere muchos leads. Entonces, hay una concordancia. Si yo le meto funnel mínimo viable, entre medio como para vender, no me resulta mucho. Se pierde esa concordancia. Y el funnel mínimo viable es como decir lo más chiquitito que funciona. Y por qué me cobra tan caro. ¿Me entiendes? Por eso yo no lo uso... Uso mucho el resultado del lenguaje. Entonces, yo uso funnel generador de lead. Entonces, hace el funnel generador de lead, pero con tráfico en Facebook Ads. Y yo segmento por abogados, dentistas y médicos. Y me gustan los cirujanos plásticos, ese tipo de médicos. ¿Ya? Abogados cualquiera. Todos pueden pagar 600 dólares de fee mensual. Todos pueden gastarse mil dólares. Entre fee y Google. ¿Se fijan? Y me lleno de lead. Y me lleno de lead. Profesional. ¿Se fijan? Entonces... ¿Es que hay un funnel? Está el funnel en 50 leads mensuales. Están entrando. Hay una data importante que no... Claro, y con menos de 200 dólares en Google, seguramente. ¿Se fijan? Entonces, ahora... Lo otro importante, como les decía. Bien. Bien. Hagamos 50 leads. Pero vendamos. Aprendamos a vender y llamémoslo a todos y vendamos. ¿Se fijan? Y 50 leads. En un... Son 2,5 o casi 3 llamas diarias. O 2 llamas diarias. En 25 días. 5. 5 llamas diarias. Pero 5 llamas diarias efectivas. No que yo llamé a 3 y no me contestaron. Entonces, eso es llamada 0. Entonces, que te contesten y puedas desarrollar el PIB. El protocolo de la primera reunión exploratoria de oportunidades. Son 2. 3. Hay un filtro bastante bueno porque está agendado en... O sea, hay una agenda... Es una primera llamada... O sea, ni siquiera es una primera llamada. Es la primera como para cerrar. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo recién. Porque hace poquito... Claro. La primera llamada se puede convertir en la primera llamada y de cierre. Y de cierre, claro. Claro. Se puede convertir en la primera llamada exploratoria de oportunidades de negocio y de cierre, claro. Claro que sí. Claro que sí. Pero noté... Hay una falla... Porque recién estaba hablando con el colega. Noto una cierta inseguridad, Carlos. ¿En qué? En el cierre. Porque vi dos grabaciones y es como... ¿Pero la inseguridad es de quién? ¿Tuya o de tu socio? No. De un colega. ¿De un colega? Claro. Entonces, eso no te debe importar. ¿A ti cómo te va en el cierre? ¿Tienes esa inseguridad o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque doy valor a mi propuesta, a la solución. Voy a ir al hueso que me necesiten en realidad. Voy a ir a la ayuda más. Ah, ya. El beneficio. El beneficio. ¿Sí? ¿Y tú cierras? Sí. Yo estoy con la empresa de sanitización. Yo estoy cerrando un diario, tres. Porque es rápido. En la primera llamada me contactan y el presupuesto y listo. ¿Viste? Ya. ¿Y por qué te preocupa tu colega? ¿Ah? ¿Por qué te preocupa tu amigo o tu colega? Porque de repente es como, o lo hago sola. Mira, este es un negocio. Este es un negocio. Si él no sirve, no es tu socio. Ahora, si tú quieres hacer beneficencia, monta otra empresa. Tu agencia, fines de lucro. Para comer, para desarrollarte, para vivir como quieres, para mantener tu gente, tu familia, a ti. Listo. Esos fines de lucro. El que no sirve, no cabe. Ahora, yo además, voy a regalar mi plata. Es tu problema. Yo además, voy a asociarme con gente que no tiene dedos para el piano. Listo. Es tu problema. Pero es aparte. No estoy para eso, Carlos. Te fijás, entonces, claro, si alguien no sirve dentro de la compañía, no tiene cabida. No tiene cabida. Es así. Es así. Como que entorpece más que nada. Pero claro, claro. Y uno, no es, la agencia no es una sociedad de beneficencia. Es una empresa con fines de lucro. Porque todos necesitamos comer. Mira, yo me refiero a comer, necesito financiar la vida. Te fijás, todos los gastos que tengo. Entonces, no puedo tener a alguien que no sirva o que al revés. Que no me sume, en realidad, po. Claro, ahora, si yo quiero ocupar mi tiempo libre y tú a él le enseñas, ese es una faceta de tu vida y es tu decisión. Pero no, no lo mezcla con la empresa que te produce el pan. ¿Ya? No lo paso. El pan con mantequilla. Entonces, la data, la data de esa, la tomo como perdida, no, nada que seré. No sirve nada. Voy a perder el tiempo. Sí. Como digo, resucitar a un muerto es más fácil. Mira, tienes que hacer, es 1 a 20. Si tú en vender, gastas un día, en levantar a un muerto, tienes que gastarte 20 días ahí. No tiene sentido. Es mejor un funnel que te va a producir Lili, tú, u otra forma, en los gremios, donde tú estás, qué sé yo, bien. Y los ciegas. Exacto. Eso. Alguien más me ha levantado la mano. Paco, creo. ¿Y Marco? ¿Marco me había primero? Ya, listo, Marco. Dale. Abre tu micrófono, Marco. Y vamos, sumando clientes. Hola. Yo quería preguntar sobre una objeción que la tuve siempre en la duda. Y no sé si la habremos hablado acá, si la hablaron, se me pasó. Planteala, planteala. Y si la hablamos, la hablamos de nuevo. Cuando estamos ofreciendo el servicio y el cliente nos pide garantía. Cuando nos dice, ¿qué me garantiza a mí que tú me vas a traer a mí 30 clientes? Ya, eso no se puede garantizar. Tú no traes clientes, tú no llevas clientes. Primero, tu servicio provee un flujo de clientes potenciales. Un cliente potencial es alguien interesado. Un cliente es el que ya compró. Entonces, tú no le llevas clientes. O prospecto. Prospecto es un cliente potencial. Claro. Prospecto no es un cliente, es un cliente potencial. ¿Ya? Entonces, tú no puedes garantizar eso. Cuando un cliente empieza a pedir mucha garantía, es porque no te va a comprar. Entonces, yo lo dejo de lado. ¿Te fijas? Lo dejo de lado. Porque no cree en el sistema. Porque no tiene confianza en ti. Porque no tiene plata. Pero tiene más razones que no es cliente que razones que sí es cliente. ¿Te fijas? Entonces, cuando alguien me sale así, yo a veces le respondo. Mira, garantía no hay ninguna. ¿Ya? De que tú vas a vender 30 clientes. Porque primero, la venta es tu responsabilidad. La mía es llevarte prospectos. Si tú con esos prospectos no vendes nada, es tu responsabilidad. No es mía. ¿Te fijas? ¿Y cuántos clientes potenciales te puedo llevar? Va a depender de la magnitud del funnel. Es decir, cuánta plata yo ponga en Google. ¿Te fijas? A lo mejor, si pones 200 dólares, yo te voy a llevar 30 clientes potenciales. Y tú vas a vender 5. Y a lo mejor eso es poco. Entonces, necesitas poner más. Pero garantía no puedo. Porque tú cuando entras en un funnel, en una estrategia de marketing digital, yo les digo, mira, tienen que armarse paciencia tres meses. Porque las primeras dos semanas del setup, bien. Ya dos o tres semanas. Después echamos a andar la campaña. Y ese mes sí va a producir prospectos potenciales. Pero no en la cantidad y en la calidad que lo va a hacer el segundo mes. Porque el primer mes el funnel tiene que tomar tracción. Tenemos que juntarnos cada 10 días. Unas tres veces en el mes. Y tú darme una retroalimentación de la calidad del lead. Que te está llegando para yo hacer la optimización. ¿Te fijas? Entonces ya al pasar el primer mes, supongo que te tiene que llegar 20 leads. Bien, perfecto. Pero ya el segundo mes te pueden llegar muchos más. Y además con el primer mes vamos a ver exactamente cuánto rindió el funnel asociado a la cantidad de dinero que se puso en Google. Me explico. Si tú pones un funnel y le pones 200 dólares al mes, te rinde X. Y si ponemos 400 dólares, puede que te rinda no 4X, puede que rinda 5X. Pero no lo vamos a ver hasta fin de mes. Por eso yo hablo de tres meses. El primer mes para construir y para dejar todo listo. Y después un mes de generación de lead. De tracción del funnel y de mejoramiento y optimización del funnel. Y el otro mes ya en tierra derecha. Pero siempre le llega el lead del primer día, del primer mes de campaña. Pero no se puede garantizar nada. Y si el cliente insiste en garantía, entonces no es tu cliente. Mira, yo siempre le digo, yo crezco en dos clientes mensuales. La agencia. Se me va uno, vendo tres. No se me va ninguno, vendo dos. Y ahora último estamos, nos gustan los profesionales. Los abogados, los dentistas, los oftalmólogos, los médicos. ¿Ya? Porque todos ellos tienen plata. ¿Ok? Incluso hay profesores que hacen clases particulares que tienen su funnel. Yo tengo una chica que es profesora. Acá en Chile. De matemática y otras cosas más. Y el funnel solo funciona en la parte alta de la ciudad de Santiago. Donde está la gente rica. La gente con mucho dinero. ¿Ya? Entonces ahí ella cobra 100 dólares la hora. O sea, a un niño que le hace clase una hora y media le cobra 150 dólares. Y se los pagan. ¿Por qué? Porque el cabrón chico no estudia. Los papás no están ahí porque se lo llevan viajando. Se los dejan con la nana. Entonces le contratan profesora. Y ella hace, y contrata la campaña y hace clase ahí. ¿Se fijan? Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Hago el funnel generador de leads. Y hago Facebook. Y segmento bien. En abogados, en médicos, en clínicas dentales, clínicas oftalmológicas. Y de eso me llegan 40, 50 libros y paro la campaña. Y de ahí saco dos. Y al mes que viene saco otros dos o tres y se me va uno. ¿Se fijan? Sí. Cosa que yo termine el año con 20 clientes, con una facturación. Yo ya me estoy midiendo en cliente asociado a una facturación. Y eso me obliga a levantar un poco los precios. Y así lo hacemos. Y ese tipo de clientes te da muy bien. Te da muy bien para una agencia. Y por qué nosotros crecemos de dos. O a veces tres. O a veces uno. O a veces ninguno. Pero manteniendo el foco de la meta del año. Porque así no nos estresamos. La agencia nuestra, la gerente de servicio. Puede trabajar tranquila. Con lo que ella tiene. Con los colaboradores que tiene. ¿Ya? Porque si no yo hago un webinar y meto 20. Pero estreso la compañía y no puedo dar servicio. Y me voy de espalda. ¿Se fijan? Entonces, tiene que decir. Y el cliente que presenta problemas. O está complicado con ese tipo de objeciones. No es cliente. Uno dice. No, no te puedo garantizar. Porque esto funciona así. Y funciona asá. ¿Ya? Como te expliqué yo hace un momento. Paco, tú. Gracias Marco a ti. Abre tu micrófono. Ahí. Vamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a todos. Es para ahondar en objeciones. Es precisamente en eso va enfocada mi pregunta. Ya. Es cuando un cliente dice. Me parece muy bien tu propuesta. Me caíste muy bien. Y todo marcha perfectamente. Pero te dice. Tajantemente. Fíjate que tengo una propuesta. Que me ofrece exactamente lo mismo. Pero a menor costo. ¿Cómo le contesto ahí? Claro. Yo primero pienso inmediatamente en la cabeza que es mentira. ¿Ya? Entonces yo le digo. Es mentira. Eso es mentira. Entonces yo voy por el seguimiento. O por la argumentación negativa. Oye Piero. Bueno. Si te ofrecen lo mismo y más barato. Ándate con él. Ok. Y no hay que sigamos hablando. Y si el tipo se va con él. No te voy a comprar nunca. ¿Te fijas? Y si sigue. No. Pero es que yo quiero ver la tuya. Entonces no me diga ese tipo de argumentos. Si yo me voy a comprar dos bicicletas exactamente iguales. ¿Ya? Y una. Vale 20% menos. Y solo tomar el precio. Solo tomar el precio. Me voy con la bicicleta más barata. Pero yo. Tú tienes que ver otra cosa. ¿Te fijas? Vamos a montar una relación. Nos vamos a ver muy seguidos. Sobre todo los dos primeros meses. Entonces tienes que evaluar. El tipo de relación que vas a llevar. ¿No es cierto? Porque uno cuando se lleva mal con alguien. No hace nada. Porque sea muy barato. ¿Te fijas? ¿Ya? Yo. Yo le digo eso. Yo le digo eso. Y. Y si el tipo me dice. No. Porque creen que uno se está enojando. ¿Ah? Cuando uno le dice eso. No, no. Si no te ofendas. Te dicen. Pero mira. Yo te lo que estoy ofreciendo es esto. Y le doy el pitch. ¿Ya? Y. 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 Y eso. ¿Te fijas? A mí me han dicho. Pero. A ver. Cuéntame. Cuéntame. Con la mano del corazón. ¿Por qué te vas a ir con el otro? Ah. Porque amigo mío es colegio. Le voy a comprar. Ah. Ya. Entonces andate con él. Y en tres meses más me llamas de nuevo. ¿Listo? Y te llaman. ¿Por qué le va a ir mal? Porque no hay propuesta igual. No hay propuesta igual. A ver la siguiente prueba. Carlos. Oye. Por paréntesis. Quiero interrumpir. Me pasó algo similar. De hecho. El año pasado. Una. Un lead. Llegó. Que. Igual. Lo ofrecimos lo mismo. ¿Cierto? Y de hecho. Le ofrecían lo mismo que lo ofrecía. Pero el. El fee. Era de 150 mil pesos. Que son como 140 dólares. Me decían. No. Pero es que. Son 200 dólares. 150 mil pesos. Es verdad que el dólar bajó. Sí. El dólar. El dólar bajó. Claro. Y. No. Pero en ese tiempo. Eran como 140. 135 dólares. Y. Me decían. Y. Hasta me nombró el chico. Y era chico de la segunda generación. Le creé a tu agencia. Yo. Nada más. Le dije. Mira. Tómalo. Este es mi precio. No te puedo bajar más. Tómalo. Déjalo. Y eso fue con la otra persona. Sí. Así es. Está bien. Porque a lo mejor el chico ese que tú dices. Estaba recién partiendo. Bien. Y estaba cobrando muy bajo. Como estrategia para conseguir. Testimonio. Pero. El socio de. María Los Ángeles. Nicolás. Que no le van a cobrar el setup. Para tener un primer cliente. Se fija. Y entonces invierten en eso. No se sacan plata del bolsillo. Pero invierten en trabajo. Y obtienen uno, dos, tres testimonios. Para cuando le pregunten. Bueno. Y ustedes. Cuéntame. ¿Qué clientes tienen? Entonces ahí tienen ellos testimonios. Pero es eso. A mí cuando me dicen eso. Oye. Me ofrecen exactamente igual. Yo digo. Mira. De partida no creo. Creo que algo tú has entendido mal. Así le digo yo. Y después le digo. Bueno. Si tu evaluación es que somos lo mismo. Y él es más barato. Bueno. Cómprele. Si no. No hay problema. ¿Se fija? Una pregunta. Nunca. Nunca me ha tocado. Una vez nomás. Me tocó. Una compañía. Un broker. Al tiro. Un broker de seguro. De Ecuador. Y yo le dije. No es modo de broma. Le dije. Bueno. Carlos Aguirre. Decía a mí. Que es el dueño de la compañía. Ahí de seguros. Venden. Están en Ecuador. Pero venden en Colombia. En Bolivia. También. Yo le dije. Bueno. En tres meses más me llama. Y me llamó. En tres meses. Y hace más de cuatro meses. Que es cliente nuestro. ¿Se rica? No le funcionó. Era mismo. ¿Otra cosa? Paco. Sí. Sí. Otra objeción. Que le sucedió. A un colega. Él. Lanzó su funnel. Y. Resulta. Que le contestaron. De otro país. Expuso. Toda su. Tuvo su primera. Reunión exploratoria. Y al final. Le dijeron. Que no. Les. Lo único. Que no les parecía. Es que fuera de otro país. Ahí ya no hay nada. Que hacer. Cuando hay desconfianza. Por no ser. Paisano. O. O. ¿Cómo se les puede contestar? Mira. A mí. En particular. No me ha tocado nunca. Entonces. Yo le diría. ¿Por qué te molesta? Que. Que seamos de otro país. Que yo esté en Chile. Y tú en Colombia. ¿Por qué te molesta? Imagínate lo siguiente. Tú tienes a tu esposa enferma. Que se está muriendo. Y te dicen que en Chile está el médico. Tú la llevas. A Chile. ¿Qué te va a decir? Por supuesto. Así es. Esto es lo mismo. Tú necesitas clientes. Yo te proveo un flujo. Y le doy el pitch. El pitch es como el elixir. Universal. El pitch. ¿Ah? Y. Y mi servicio. Te va a llevar clientes. Para que tú. Mantengas tu empresa. Y la hagas escalar. Y yo estoy en Chile. ¿Cuál es el problema? No lo entiendo. Explícame. Es como la pregunta en millones. Y algo pasa. Y él te dijo. Sí. Mira. Es una respuesta evasiva. Pero a lo mejor la verdadera razón no es esa. No es esa. Y tú le dices. Le da el ejemplo a la esposa. Por ejemplo. Que es lo que se me ocurrió aquí. O. Esposa puede que no tenga. O esposo. O mejor un hijo. ¿Se ve? Entonces tú le dices. Mira. Tú eres casado. Sí. Tienes hijos. Sí. Imagínate que un hijo es tuyo. Ni Dios quiera. Esté muy enfermo. Y en Chile. Es la única parte donde está el. El médico. Y el médico no sale a otros países. Porque tiene su clínica. Y su instrumento acá. ¿Tú lo traerías? Sí. Es lo mismo. Tu empresa está sin clientes. Va para abajo. Te falta el cliente. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir. Y la solución está acá en Chile. ¿Por qué no adquirirla? ¿Te fijas? Entonces ahí hay otra objeción detrás. Hay otra. Tienes que descubrirla. Entonces, ¿cómo le dices tú? Para entender. ¿Por qué no te gusta que estés fuera del país? Si el mejor está afuera de tu país. ¿Cuál es el problema? Explícame. Explícame. Que te diga por qué. Tienes que. Acá en respuesta vacía. Tienes que responderle al revés. O ir indagando por el lado. Ok. Y otra objeción. Gracias. Y lo otro, si el cliente se pierde, se pierde. Por si no es. Si imagínate, hace una campaña en Facebook, tiene 50 leads y necesitas vender dos. ¿Cómo estarían con dos al mes ustedes? Bien o no. Claro que bien, po. Re que te bien, po. ¿Sí o no, Elianita? Tres. Ah, bien, pues. Ahí tienes su meta más alta. Excelente. Excelente. ¿Te diga? Ok. Gracias. Alan y después Piero. Y después Andrés y después Mar. Una objeción parecida. Me tocó un cliente que prácticamente es interesado y todo. Pero ya me dijo, aparte del panel y la parte de performance, quería línea gráfica, diseño gráfico, el community management, que obviamente yo no ofrezco. Entonces dije, no, yo no hago community, yo hago performance y esto es lo que tú necesitas, no ocupas lo otro. Pero él terco, que terco, que terco, que es que también él tiene, a quien le va a tocar ella subir el Facebook, va a tener que contratar un diseñador gráfico, que le haga línea gráfica, porque eso no lo hago yo. O sea, bueno, ahí yo cedí y le bajé el precio, ¿no? Entonces, tal vez pedirle un consejo de cómo manejar ese tipo de situaciones que el cliente le pide a unos servicios que tal vez uno no puede ofrecer en ese momento. A mí me toca, a mí me toca. A mí me toca y no lo tomo. Yo le digo, mire, mira André. Yo ya te expliqué mi tema. Tu problema es que vas con las ventas hacia abajo. Y yo te doy la solución. Y yo le entrego ahí pergamino. Yo tengo hartos pergaminos, empresas, 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 ¿ya? Pero si no los tienen, no importa. Y yo te ofrezco esta solución, que te cuesta tanto, y le das el pitch y el beneficio. Ahora, tú quieres hacer página web. Bien, es tu problema. Tú quieres hacer community management. Bien, es tu problema. Tú quieres hacer este diseño, el diseño más allá. Bien. Yo no hago eso. ¿Por qué no lo hago? No porque yo haga performance. Porque eso nos sirve para adquirir clientes potenciales o adquirir clientes. Por eso no lo hago. Entonces, si tú quieres eso, mi empresa no es la empresa que te va a dar servicio. Aunque tú me dices, mira, yo quiero más clientes y te pago diez veces, pero hazme redes sociales con community management. Guárdate la plata. Guárdate la plata. Eso no sirve. Entonces, yo no lo tomo. Le dice llanamente. Y llámame en tres meses más. Cuando sigas peor. Es como cuando yo hago, como, claro, cuando yo tengo, voy a tomar un poco las palabras de Elianí. Cuando yo tengo un funnel y otro funnel, y tengo 150 personas ahí, y vendí diez. Bien, estoy bien como aquí. Ahora, no voy a hacer un funnel este mes. Lo voy a pausar. Entonces, todos los que no me compraron, cien de esa lista, porque hay algunos que realmente, al hablar, los califican. Ah, el Piero estaba esperando. Viene luego el Piero. Los califiqué, y de los 150 me compraron 10, y de los 40, eso, no tenían plata para nada, ni para comprar al piste para el canario. Entonces, no es, no es, no es, eh, cliente. Ya la, la varilla, o sea, que desarrolla el piste para el canario. Es la semillita para pajarito que no tiene una jaula en la casa. Que es un crimen tener jaula con pajarito, es que dejarlo libre. Bueno, pero es otro bueno. Entonces, ya, a esos 100, yo les puedo mandar un WhatsApp. ¿Ya? Que diga así algo disruptivo. Hola, José Romero, ¿Cómo estás? Me, algo así, la idea, habría que, habría que, tirarle el api. Yo por ahí tengo las plantillas. Y le, y le pongo, eh, te quiero, estoy muy preocupado, y, y quiero, ayudarte a sentir, dado que has perdido más de 40 clientes. Un abrazo, Carlos Casorza. ¿Ya? O, estoy muy preocupado porque, has perdido los últimos tres meses, no sé, 10 mil dólares. Y te contestan, porque ya te conocían. ¿Se fijan? Porque algo hiciste con ellos, pero no te compraron. Entonces, llega y me dice, oye, ¿por qué? Perdí 50 clientes, claro, porque no tienes un funnel. Y ese funnel, te habría producido, esto, esto, esto y esto. Entonces, claro, estoy preocupado. O podría haber hecho, a lo mejor, 30, 20. Perdiste 10 mil dólares. ¿Se fijan? Pero eso ya, el manejo de lista, con un seguimiento negativo. Que es el disruptivo, como, como, como decir. ¿Qué me estaba preguntando más al respecto? Ya, eh, ¿Piero? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Saludos a todos, de nueva cuenta. Fíjate, voy a platicar una experiencia que me pasó muy parecida a la que comentaba Papi. en la semana, contacté a una cliente, ofreciéndole una certificación. Me había dejado sus datos, la contacté, y también me, al momento en que le expliqué todo el proyecto, y lo entendió, y le, le doy el precio, me dice, está bien, solamente que ya tengo dos propuestas, también sobre, lo que tú me comentas, ¿no? y, y, y me dice, nada más que tú estás, más elevado que las otras dos propuestas, y le contesté igual como usted lo acaba de comentar, ¿no? Bueno, vete con tu mejor opción, lo que yo te estoy ofreciendo es que, en un tiempo récord, tú vas a obtener tu certificación, pero, tú, vete con esta persona que te ofrece más barato. Lo interesante que no era mucho la diferencia, en 10, 20 dólares de diferencia de lo que yo le estaba ofreciendo con, con la otra persona, y me dice, bueno, voy a analizar las tres propuestas, y me pongo en contacto contigo en, en dos días. Excelente. Quedamos en buenos términos, y a los dos, a los tres días, le dije, voy a aplicar los mensajes que usted nos mandó. Los disrupciones, los negativos. Los negativos, ¿no? Igual, ya van dos, tres días, van dos días que estoy esperando tu respuesta, y no, confírmame si quieres continuar con el proyecto con nosotros. Claro, y eso me indica, si no me contesta, me indica que no quieres trabajar con nosotros, y, y yo tengo que tener otros clientes, y que tengo muchos clientes, por favor, confírmame, sí o no. Sí, el mismo mensaje, ¿no? Y sí me lo contestó, pero, contestó un poco molesta, la, 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 fue su contestación, y dijo, elimíname de tu lista de contactos, ¿no? O sea, ahí quedó todo, ahí quedó todo, y le dije, bueno, y como lo comentó usted, nada más, una manita, saludos, ¿no? Claro. Enterado. Entonces, lo chistoso, lo chistoso fue que, eh, tanto Eugenia como yo compartimos la lista de los clientes, y yo no había marcado, que yo ya había contactado a esta persona, y Eugenia le llama por teléfono, como de seguimiento, Ah, sin saber que tú ya la habías terminado. Sí, que yo ya había cerrado ese capítulo, Ya. Entonces, Eugenia llama, y, de entrada, le, de, esta señora, le comenté a Eugenia, que dice, me encantó la explicación que ustedes me dijeron, tengo dos, tres propuestas, pero si me inclino por estas tres propuestas, créanme que la mejor va a ser ustedes, ¿no? Pero, igual, ahí cerramos nuevamente, eh, el cierre, porque sentimos que esta persona no, no era cliente al final de cuentas. Claro, porque, porque estaba con las tres propuestas. Así es. Claro, a veces yo juego, y, y le digo, a ver ya, usted tiene una propuesta más barata, ¿cuánto es más barata? Un 10%, bueno, yo le hago un 15 ahora. ¿Cerramos? Déjeme estudiarlo. No, se acabó la, se acabó la oferta. La oferta del 15% dura, cinco minutos, y se acabó. En ese instante, En ese instante. Yo le voy a hacer una oferta, si usted tiene un 10, yo le doy un 15, pero me tiene que contestar ahora. porque la oferta dura uno. Así, sería una buena estrategia al momento que. Mira, esa señora no iba a comprar. No, no iba a comprar, entonces, igual, Eugenia le volvió a aplicar otra, mensaje negativo durante la entrevista que tuvo con ella, y nos dimos cuenta que no iba a ser candidata. Claro, a mí cuando me dicen, sí, estoy evaluando diferentes alternativas, diferentes propuestas, ah, le digo yo, entonces, yo no postulo. Yo así le digo. Yo no postulo. ¿Te fijas? Yo no postulo. Vaya y pida las cotizaciones que quiere por tu otro lado, pero de la mía, olvídese. Ya acabó mi propuesta. ¿Y por qué? Porque yo soy único, porque yo no, soy incomparable. ¿Sí? Y por eso. ¿Te fijas? Y, y le digo que no, no más. Ahora, muchos, como dicen en Chile, reculan, o sea, se dan vuelta y, y te compran. ¿Ya? Porque son, son negocios rápidos los que vende uno. Si uno tuviera una propuesta de un millón de dólares, te creo. Ahí hay toda una propuesta, hay toda una metodología, ¿Ah? Hay todo un proceso, pero en esto no. ¿Ya? Ahora, lo que sí hay que tener, es tratar de tener un, un argumento diferenciador. ¿Ya? Por ejemplo, en el tema de la certificación, en el tema también de la, de la, de la, de la agencia. o, decir muy claro, el, el beneficio, un flujo permanente, etcétera. Bien claro. Y en las certificaciones, mira, yo en el menor tiempo posible, que es, cuatro semanas, ¿Ya? tú vas a estar certificado, tú vas a estar certificado, y te vamos a ayudar, a buscar, el trabajo, y ahí podemos hacer otra reunión, y, y te ayudamos, a ver cómo usar la certificación, para buscar otro trabajo. Y ahí ustedes, le dan una recomendación, se juntan media hora con él, y le dan una recomendación. ¿Entendido? Pero a mí, cuando me empiezan a comparar, yo digo que no voy a la reunión, no voy, no voy, no voy. O sea, yo, sí, hemos tomado, esa decisión, que cuando nos comparan, no, no, aunque, en el caso de nosotros, aunque sean de la misma red, decimos, no, no vamos, y mejor nos, como decimos acá, nos abrimos, ¿No? del camino. Exactamente, se, se sale por el ladito, y uno sigue. Exactamente, exactamente. Claro. ¿Y a veces? Sí, dime. Sí, quería compartir esa experiencia, que me recordó ahorita, lo que comentaba Pac. Claro. Y, y sí, hicimos el ejercicio, con otros dos, tres clientes, mandarles mensajes, así que, que estaban a punto de cerrar, y que no cerraron, y ya, al momento, nos contestaron, y agendamos, la próxima semana, una reunión, de seguimiento, de esas personas. Ya. O sea, funcionó. Funcionó. Estaban en el aire, no sabían que estaba pasando, y ya tienen una reunión. Claro. ya. Claro. ¿Te fijas? Ahora, la calificación del cliente, no solo se hace al principio, de la primera llamada exploratoria, de oportunidades de negocio, porque uno, eh, ahí uno califica el interlocutor, si es válido o no, y el porte de la empresa, para saber, y qué tipo de empresa es, si el marketing digital, se adecua, y el porte, para saber si tiene el dinero o no, y si estoy hablando, con alguien que toma decisión. ¿Te fijas? Pero también al final, cuando empiezan con este tipo de objeciones, ahí también yo califico. ¿Te fijas? Y cuando estoy participando en una terna, eh, yo califico, entonces califico como negativo, entonces no es mi cliente, y le digo. ¿Se acabó? El otro día, hace como un mes, les comenté, o más, como dos meses, hay una empresa en Chile, que se llama Camion Go, que está creciendo en América Latina fuerte, es un portal, por aquí tiene camioneros, y por aquí tiene, empresas, que necesitan transportar carga, entonces lo juntan, en un portal. ¿Ya? Y en Chile les va muy bien, levantaron capital, como más de un millón de dólares, y lo van a tirar en todo. Entonces yo hablé, el gerente me llamó, y yo le cumplía. Me dijo, para mañana un día asado, le tuve la respuesta para el domingo. Y después el lunes me llama, mira, te va a llamar tal persona. ¿Ya o qué? Pasaron como tres días y no me llamó. Entonces le mandé esto disruptivo. Me llamó. Y me dijo, no, no, si ella te va a llamar. Oye, no, ¿quién es ella? Era una persona que estaba reemplazando a la jefa, a la jefa de marketing, que sí era, igualdad, pero era la niña que, que hacía community management. Entonces yo le dije, oye, lo siento, pero ella no tiene el expertise, y no es su área. Definir con qué compañía, con qué agencia, van a hacer, van a hacer crecer tu compañía. en toda América Latina. Y segundo, la informalidad tuya, que quedaste a llamarme dos o tres veces y no lo hiciste. Entonces así yo no trabajo. Hace como un mes. Me llamó ayer. Vamos a tener una reunión la semana que viene. O si no, no es cliente. ¿Te fijas? Y me gustaría revisar los precios. Le dije yo, si nos vamos a juntar para revisar los precios, al tiro te digo que no. Ahí yo, que no. ¿Te fijas? ¿Ya? Ya, pero igual juntémoslo, le dije, porque es una propuesta grande. Entonces yo le dije, igual juntémoslo. Pero primero el no. Entonces sí, así entonces él ve quién tiene adelante. Y si no, no es cliente nomás. Y hay 50 más. Y se echan a dar el funnel, hay 50 más. Y el otro mes hay 50 más. Y necesito dos nomás. ¿Ya? ¿Te fijas? Y eso es. Y funciona. Si uno no puede arrodillarse. Los que se arrodillan son los que no logran hacer nunca nada. Siempre están ahí, para allá y para acá, para allá y para acá. Mientras los otros decían su futuro. No. Uno hay que decir de uno. Bien. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Tú terminaste ya, Piero? ¿Sí? Gracias, gracias. ¿Quién viene? ¿Viene el José? Y después Andrés. Y después Marco de nuevo. Y a José Romero. Cuéntame. Ábrete el micrófono. Abre el micrófono. Esos que se arrodillan son peligreses. Claro. Esos que se arrodillan mucho son peligreses, le decimos nosotros. Claro, claro. Pero, no, uno tiene que, uno, uno, tiene que hacerse, tiene que valorar su trabajo, uno tiene que ver comercio justo, tiene que ver, y yo no voy a tener un cliente para que haga lo que quiera conmigo, ¿no? Eso es morirse. Ah, te da la luz, la rabia. Bueno, bueno, yo, yo, no voy a, a, redundar, tú sabes lo que me acaba de pasar ayer, que estuvimos en contacto, así que, directamente, te mandé el audio, con esa clienta, directamente, le dije, no, yo no trabajo así. Claro. Pero, ¿sabes? ¿A qué va la pregunta mía? Que me estoy dando cuenta que en Argentina, y no quiero ser, pero, creo que les pasa a todos los compañeros, en Latinoamérica, nos está costando romper los paradigmas que tenemos muchas veces de nuestra formación. A ver, no le estamos dando postura a lo que es una agencia de marketing digital, para lo cual sirve. A ver, y yo creo que cada vez, a mí me queda más claro, lo que vos dijiste, somos benefactores sociales, pero nos cuesta internalizar esa figura. Ah. Entonces, entramos a justificar, nos justificamos, y nos vamos, que el cliente tiene la razón, que por ahí, Armando, en unas clases anteriores, lo dijo. Eso es lo que yo leo. Sé que en Argentina estamos pasando, y no somos ejemplo de nada, mucha desconfianza, yo viajo, y veo el, y eso, te pongo en contexto, Carlos, y quiero saber tu opinión. A ver, cómo nos ayudas. A ver. Acá en Argentina, y pasa con esto de, que a través de la, de los bancos, están generando muchas estafas, a través de lo digital. Entonces, hoy, yo, escuchando, veo que tiene la gente mucho miedo, de comprar un servicio, que no es excusa, ¿eh? No estoy, quiero encontrarle, algo psicológico, o no, cómo lo puedo, eh, rebatir, porque la gente, ¿cómo hacen estafas, ocho años de los bancos? Porque acá en Chile, eso prácticamente no sucede. Te cuento una, que acabo de, te piden, una sigla, que está dentro, acá en Argentina, tienen CBU, te piden un D, no sé cuánto N, que es un código, en vez de vos, transferirte el dinero, el cliente, con el pago, te leen, la cuenta tuya, y te retiran la plata. Ah, no, si tenés fondo, no, pero le pasaste las claves. Es increíble. Ah, no, ahí le pasaste las claves. Sí, pero, en un caso, de esta naturaleza, tú le mandas un link, de una pasarela de pago, conocía, segura, o le mandas un PayPal, y él te paga, y tú no te metes en la cuenta, ahí le están pasando la clave de la cuenta. No, te cuento cómo yo opero, yo tengo todas mis cosas, bueno, como tú sabes, aquí es difícil, pero en blanco. Yo tengo cuenta bancaria, Santander, Banco Nación. Entonces, si yo le digo al cliente, mire, usted me gira, yo leo, porque es instantáneo, yo tengo mi app, y veo impactada, inmediatamente, la transferencia, y se destraba, un protocolo, donde yo, llamo a la persona, que está en logística, llamo al transporte, pasa a buscar la mercadería, y se la entrega. Firmo un remito, me llega a mí, un duplicado, y el cliente queda satisfecho. Yo, una vez que el cliente, me da el ok, de que recibió la mercadería, yo lo llamo, lo saludo, nuevamente, le agradezco su compra, quedamos bárbaros, está conforme, y ese pasa a ser un cliente, que tengo en testimonio. ¿Qué hago yo con ese cliente? Lo guardo, en el sentido, de comunicación, y cuando tengo uno durito, que yo le llamo, uno que no cree, le digo, mira, llámalo a él, para que te saques la duda. Y así, remonto ventas, como también se me caen ventas, esto es así, yo te dije, ayer perdí cuatro mil dólares, pero no estoy, no estoy llorando, no, no. No los perdiste, porque ese negocio estaba raro. Lo que pasa es que, una señora, un arquitecto, le compró un camión de piedra laja, entonces le dijo, mándamelo, y te lo pago al llegar. ¿Qué hago yo con ese cliente? No, pues. No, mire, hágalo, yo le, claro, le puede decir, no, yo no le voy a mandar, no, usted me lo paga, yo se lo mando. O, venga a buscarlo, mire la mercadería, y si está todo ok, me la paga, y usted misma se lleva al camión. Pero, imagínate, ¿cómo? No. No, aparte, eso lo hacen, una aclaración, quería. Eso lo hacen los e-commerce, ¿no es cierto? Yo voy a una tienda, compro un par de zapatos, pago, y después me llega. ¿Se fijan? Pero, ese otro tipo de comercio, pero en este caso no, por ningún motivo. ¿Se fijan? Por eso, yo les digo a todos los compañeros, que, la experiencia, prueben, yo lo hago así, a veces funciona, a veces no funciona. Correcto. Con esta clienta, mira, si lo que tienen que hacer es lo siguiente, ¿cómo la voy a? Si yo estuviera en Argentina, y en Argentina se me pone difícil, dejo de vender en Argentina. Entonces, yo tengo un funnel, de generador de list, que es un mínimo viable, en que lo tengo segmentado en Facebook, por dos o tres tipos de profesión. Me gustan los odontólogos, porque tienen a veces clínicas. Me gustan los abogados, siempre porque tienen plata. Me gustan los oftalmólogos, porque siempre tienen, o solo, o clínicas. ¿Ya? Entonces, voy sacando. ¿Ok? Y me llegan, pongo cien dólares, me llegan cincuenta leads, y paro la cama. Y de esos cincuenta, saco los dos, o tres que necesito en el mes. ¡En el mes! No en el día. Y se acabó. Y los otros, cuarenta y siete, si no compraron, da lo mismo. ¿Ya? Pero también, la venta mía es muy fuerte, porque vengo haciendo eso hace muchos años, es muy fuerte, con el orgánico. Muchos me llaman, oye, yo hablé contigo hace un año, oye, mira, hace seis meses hablamos, mira, hace dos años. ¿Ya? Y mantengo el teléfono, sí, obviamente. Para poder tener ese movimiento orgánico. Entonces, ahí, ya le vendo. ¿Se fijan? Entonces, voy así ganando, dos clientitos mensuales. Entonces, no me vuelvo loco, gastando plata, en el funnel, no, nada, tranquilito. ¿Ya? Y después invento un seguimiento, no un remarketing, un seguimiento por WhatsApp, negativo. Elianita, te llamo porque, estoy muy afligido, porque has perdido diez mil dólares. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Raro, dejó de tener clientes conmigo, ¿cómo no va a perder diez mil dólares? Fácil. ¿Se fijan? Y eso funciona. Siempre, siempre, siempre. Ahora, por ejemplo, la, la venta que nosotros hacemos en la mentoría, que ustedes conocen harto, y que nos han comprado, y que están ya, eh, con nosotros, etcétera, el, el 80% es gente que ya nos conoce. Al principio no. Pero el 80% de la venta es gente que ya nos conoce. O que vio publicidad, o que hablaron conmigo, o que hablaron con Agustín, o que compraron un cursito de diez, dólares en Udemy, ¿se fijan? O que vieron un curso nuestro, de los que regalaba Dan Gold, dicen Exur, ¿se fijan? Y si en Argentina se te pone duro, el, la venta, bueno, arma tu fan en el, echa a andar en México, o en Colombia, en Chile, Perú. Sí, eso lo vamos a hacer, sí. México, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, son confiados para la internet. Ahí le voy a echar, ahí le voy a echar una mano a Paco, a ver si me, me tira algunos tips. Eso, exacto. Ok. ¿Quién más tiene por ahí una mano levantada? Arturo, Arturo Parra, Ábrete tu, tu micrófono, eso. Sí, hola, extraordinario, digamos, el apoyo en ventas que estamos recibiendo, el, el periodo es bastante restringido, y es suficiente, probablemente, para, el curso como agente de, de marketing. Sin embargo, las ventas, es un área, muy importante, y muy extenso. Tengo una pregunta, más bien de tipo, no tan general, sino más personal, a don Carlos, dentro de su vasto conocimiento, yo no sé si ha pensado, por ejemplo, más adelante, hacer otro tipo de curso, o hacer una, digamos, ascendiendo un poco más, en las características, porque, si bien, nosotros como agentes, no vamos a ser los vendedores, de cada cliente, pero ser un vendedor, es una gran ventaja, y una gran virtud. Entonces, no sé si ha pensado, en algún momento, continuar, digamos, ya que tiene una, una entidad, que se dedica, como el business, incluso, para seguir, entregando, otros conocimientos. Esa es la pregunta, que quería hacer, en primer lugar. Los demás, son comentarios, digamos, yo he vivido, en Argentina, de niño, conozco, y siempre he tenido, el concepto, de que los argentinos, son, extraordinarios, para vender, ¿ya? Inclusive, a gente de afuera, le vendían el obelisco, ¿ya? Eso lo saben, personas de allá. He vivido, muchos años, en Córdoba, también, por ahí, me cancí, algunas canciones, de Córdoba, obesos. Pero, digamos, yo creo que, en realidad, esta posibilidad, de tener un fuerte, va también, con la parte psicológica, la formación, de un vendedor, es tal cual, como te dice, nosotros, somos, los vendedores, uno no debería, tener vergüenza, decir que es un vendedor, porque somos benefactores, en realidad, de la sociedad, para llevarla y ponerle al alcance, de cada uno, para que puedan cubrir sus necesidades. Entonces, voy a restringir, lo que quería decir, un poco, a ver si hay esta idea, un poco a futuro, y si la consideramos. Cuando fundamos, la Business Clubs, en la Universidad, es para desarrollarla, sí. Sí. Cada vez más fuerte, sí. Sí, sí. Y hay, y hay en Barbecho, ya, otros programas, que los vamos a ir, sacando. Ok. Pero primero, queremos madurar un poco, la, pero ya están, los programas listos, el 2, el 3, el 4, así como, con Agustín, tenemos, la parte que maneja él, está todo, y ahora sacamos recién, el Mastermind, se fija, esto va avanzando, va avanzando, pero de todas maneras. Ok. Gracias. Ok. Gracias Arturo. Tú tienes la mano levantada Andrés, ya, vamos, ábrete el micrófono. Ok, qué tal, buenas noches a todos, qué gusto. Vamos a compartir un poco, fíjate Carlos, que al inicio, que en la semifanel, tuve algunos clientes, tuve mis reuniones, pero se fueron, se fueron, eso fue en el mes de, noviembre, diciembre, se fueron, se fueron con otros, y así quedé yo, pues, como dicen aquí, como el perro, las dos tortas, sin ninguna, entonces, pues, pasó el tiempo, y me mandan mensaje, esta semana que pasó, y me decían que querían una consultoría conmigo, y yo le decía, acuérdate que cuesta 150 dólares, hablar conmigo no es cualquier cosa, entonces, accedí a una llamada con unos, con uno, me, o sea, casi que llorando, me dijo, he perdido mucho dinero en Google, discúlpame, me metí a Exur, compré Exur, y traté de hacer yo todo, pero ha sido un desorden, un desastre, y quiero que me ayudes, y yo dije, todo mal, lo que tienes que hacer ahora, es pasarte a Blast Funnel, y qué, qué necesitas, bueno, quiero que me veas, lo que has hecho, lo que yo he hecho, me metí a su Exur, y yo dije, nada de eso sirve, hay que empezar todo de nuevo, y primero, regístrate en Blast Funnel, y paga, ahí tienes hasta una gestión automatizada de ventas, que te puede servir, solo por eso le cobré 200 dólares, y todavía no he empezado a trabajar con él, le dije esto, 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 y accedió, entonces, ese fue uno, el otro, no va a entrar en detalles, porque podríamos encontrar, localizarlo fácilmente, se fue con otro de la mentoría, pero, él le gusta mucho, que le estén dando servicio, y yo le dije, yo no te voy a dar servicio, ok, yo simplemente, te voy a decir lo que tienes que hacer, y, lo que él tenía, dijo, tengo 60 conversiones, y solo 8 cierres, y yo dije, eres un bravo, no cierras nada, le dije, eso era porque hubiera cerrado 30, por lo menos, y accedí, a una llamada telefónica, explicándole, un role play, haciendo un role play, que era lo que hacía, y me dijo, me interesa, yo dije, ok, ¿dónde estás? Estoy en Hotspot, para mí eso es chino, o sea, te tienes que pasar a Blast Funnel, y tenemos que empezar todo de nuevo. Hotspot es un, es un CRM, con una herramienta de email marketing, así es, de la vez que es como funnel, y no es un funnel, y de hecho, es muy caro, me dio acceso, y no podía conectar yo el Tag Manager, ni el Pixel, y yo dije, no, 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 todo mal, esos no son embudos, Blast Funnel, y entonces, ¿cuánto me cuesta el año? Y yo dije, no, 39 por mes, y bueno, voy a probar con 49, no, no vas a probar, vas a comprarlo ya, y lo compró, y ya tengo los dos, que fueron hace cuatro meses, ahora con nuevos clientes, y ya recuperé, lo de la asesoría, que les di al principio, y yo le dije al primero, que se encarga como de, cuestiones inmobiliarias, le dije, lo único que me molesta de todo esto, es que me hubieras pedido siquiera, el India afiliado de Exur, en ese caso, pero bueno, no importa, ya con el de Blast Funnel, ya tengo, entonces, satisfecho en ese sentido, o sea. Y yo no sabía, y Andrés no hace ganar plata, porque Blast Funnel es de nosotros, sí, sí, ¿no? Y de paso, como el nuestro, así, así es, muchas gracias. Ok, no, eso quería, quería compartirlo. Entonces, mira, mira, si así como para resumir, no se abrumen con la venta, la venta, yo ya les di todas las herramientas, practiquenla, hagan innovación como Alan, pero en paralelo, ¿ya? No pongan en peligro la, la venta, ¿ya? La venta, hagan copiar y pegar, o escuchar, copiar y hablar, lo mismo, lo mismo, y consíganse sus clientitos, pónganse dos clientes en el mes, hágan un funnel, con Facebook, segmentado en profesionales, le van a llegar 40 o 50, pónganle 100 dólares, 10 dólares diario, háganlo 10 días, o 7 días, le ponen 12 dólares, 13 dólares, y lo hacen 7 días, o lo ponen 10 dólares diario, y lo hacen 10 días, y le van a llegar 50, y empiezan, y ahí tienen caldo suficiente, para sacar 2, y 2 significa, 3.600 dólares, no, a ver, 500 más 800, 2.600 dólares, 500 de setup, y 800, 500 de fee, y 300 de Google, por 2, son 1.800, no, 1.800, 2.600 dólares, hoy me cuesta sumar poca plata, entonces, 2.600 dólares, al otro mes, van a, van a hacer 2, 2 setup, 1.000 dólares, van a continuar, van a continuar, con los, 1.000 dólares, de, de los dos clientes exteriores, de fee de agencia, y como el setup, lo van a hacer rápido, le van a caer, eh, otros 1.000 dólares, de, eh, el, el, del, del, del fee de agencia, y, que tiene que ser, en rigor, dos clientes mensuales, son, 2.600, o sea, 500, mil, ¿cuánto era? 2.600, dos clientes son 2.600, al otro mes, son, 2.600, más, los fee de agencia, más 1.000, los fee de agencia, del primer mes, son, 3.600, al otro mes, son, 3.600, más 2.600, y así van subiendo, ¿te fijas? Sí, Elinita, cuéntame. Carlos, tengo, un nicho, bueno, yo soy de profesión, auxiliar de farmacia, 15 años en el mercado, ya, eh, y quiero, explorar, bueno, de hecho, hice un prospecto, en frío, de farmacia independiente, acá en Concepción, que tiene, hace muy poco, entrega a domicilio, con las reglas que hay, por el COVID, entonces, no sé cuánto, cobrar, el setup ahí, 500 dólares, pero facilito, eso es, una campaña en Facebook, a grupo etario, entre 18 y 60 años, hombres y mujeres, nada más, sí, a una landing, sí, ya, para que, hagan, hagan, hagan el pedido, o lo llamen de vuelta, que ellos llamen, o, que la farmacia los llame de vuelta, y ese modelo de negocio, tiene que verlo con la farmacia, sí, pero, ellos, eh, me pasa que, quieren contratarme, como auxiliar de farmacia, como vendedora digital, tal, ah, ese otro cuento, ese otro cuento, cierto, sí, claro, porque, lo mismo que a mí, a mí, de LinkedIn, me llaman, todos los meses, y empresas grandes, ven mi currículum, y me dicen, don Carlos, qué sé yo, o soy un headhunter, miren, en el año, por lo menos, me llaman 5S, entonces, pero yo no estoy en el mercado, de buscarme una pega, yo ya tengo más que suficiente, es una decisión que tienes que tomar, congelar a la agencia, si tienes que tomar farmacia, o, o, es que me va a demandar, me va a demandar mucho tiempo, le das a un sourcing, de venta, con el funnel, y le entrenas a una vendedora digital allá, que es la que va a estar, porque esa, tú le haces un funnel, y viralizas con Facebook, 18 años y 70 años, hombres y mujeres, porque toda esa gente compra todos los días en farmacia, ¿no es cierto? Aquí en Chile son cosméticos, crema y medicamentos, ¿no es cierto? Es bastante más, pero no son solamente medicamentos, entonces, que eso vaya a una landing muy sencilla, para que el individuo, llene sus datos, para que lo llamen de vuelta, y ahí está la vendedora digital, le llama de vuelta, toma el pedido, hace que pague, y pasa a despacho, ¿no es cierto? Y si, y se lo mandan a dejar a domicilio, o, ¿no es cierto? la persona llama directamente, para hacer el pedido, es como lo yo, como lo hago yo aquí en Algarroco, en el supermercado Líder, yo tomo, tomo la página, compro, y me dicen, venga, lo hago a las 10 de la mañana, y me dicen, venga, entre las 18 y las 19 horas, entonces voy, con la camioneta, hecho todo arriba, y me vengo, ¿se fíjate? Entonces, tú ármale, eso, y, chicoquita, y, eh, le armas eso, le buscan la persona, la vendedora digital, y le entrena la vendedora digital, entonces, le armas todo un paquete, y cobra caro por eso, claro. Yo les dije que la página web, iba a tener, me pidieron una página web, y yo les dije que la página web, no iba a servir, eh, porque iba a tener mucho carrito abandonado, ¿y cómo lo recupera? No, cuando uno tiene un e-commerce, es otro el esquema, es otra la solución. Sí, pero yo, es otra la solución. Yo mucho mejor la solución, de generar leads, eh, llamados. Directo. Claro, llamados directos, y va a tener que tener más de una vendedora digital, y, va a tener que, eh, contestar de vuelta llamados, ir a mandar el fungolario. Mmm. ¿Está rica? O agendar la asesoría directa, y estar trabajando. Magnum, que estuvo con nosotros hace tiempo atrás, ahora son de pantalones largos, ahora nos llamamos como amigos, porque ya no están trabajando con nosotros, nada, ya agarraron vuelo y alto. Y ellos hicieron eso mismo, una solución bien encachada en Calama, para dos farmacias del mismo dueño. Y fue ese modelito. Incluso, contrataron un motoboy, de allá. Entonces, era el que despachaba, como las pizzas. Como las pizzas. Esta cuestión es como las pizzas. Claro. Y el tipo iba a dejar los medicamentos, o lo que compraran, el champú, o lo que compraran, le pagaban, y él volvía. Eso, ese modelo tiene que implementar, con una campaña para generar llamados. Mmm. Exactamente. Porque ahora el teléfono, bueno, hace dos meses que le, desde enero que le vengo haciendo el seguimiento, o sea, no tienen presencia, ni publicidad en Facebook, no tienen un logo específico tampoco, pero ahí tampoco me quiero meter mucho, porque no lo hago, no lo hago. ¿Para qué? Hace una campaña en Facebook, la viraliza para que los llamen, o cómo vender pizza, como el dominó, como el Kentucky, como las pizzas. ¿Cuánto? ¿Cuánto cobro? Mucho puede. Un funnel mínimo viable, ¿cuánto es? 500, 600 dólares. Administrar la campaña, 600 dólares. Buscar y entrenar la persona, 3.000 dólares. Mmm. O la buscan ella, y tú la entrenas. Tengo dos colegas, que están sin trabajo, así que ya hable con ella. Por ejemplo, ¿viste? Pero cobra tu trabajo, cobra. Comercio justo, si cobrar no hay ningún pecado, al revés. Yo había pensado 3.500. Sí, claro. Claro, por supuesto. Esto se le da la solución entera. Ya, tenemos una manito más, porque estamos en la hora. Piero, ya. Y lo otro, que cuando nos juntemos nuevamente, yo quiero ver el diploma, atrás. Piero, cuéntanos. Ahorita, se me vino a la mente una pregunta, una pregunta que, que, que se me hizo en un tiempo atrás, ¿no? Estaba negociando con una persona y en la llamada de calificación, pues, bueno, al principio no sabía eso de la llamada de calificación. y era, en este caso, no era el que tomaba la decisión, la tomaba una persona más arriba. Le hice la propuesta. No era el interlocutor válido. Así es. Ahora, aquí, ¿cómo se interviene, entonces, cuando se le hace la propuesta a esta persona, pero él todavía la tiene que consultar con un superior? Claro. Tú, al calificar. ¿Cómo es el buscar mejor el enlace? Sí. Sí, mira, es decir, cuando está calificando al principio, ¿quién es? Si te dice el gerente de marketing, ya, y su empresa, aquí, ya, calificó, es un interlocutor válido, es una empresa mediana, todo, todo califica. Muy, qué lindo, qué lindo el diploma de Paco, uj, qué bonito, qué bonito. ahí está, un business closer certificado, vamos, eso, ya, entonces, ok, 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 hasta ahí está bien, tú puedes agregar una pregunta más, le dice, porque ya, tú dices que es un cliente medianito, y puede ser interesante, ¿cómo es el proceso de compra? Ya, la propuesta la vemos, le dices tú, tú la tienes que presentar a tu gerente general, o no, no decido yo, porque yo tengo un presupuesto, bien, y te dice, no, yo tengo que llevarla al gerente general, ¿ya? Entonces, ahí en el momento, cuando tú presentas la propuesta, y se la está enseñando la propuesta, porque, si él no compra, no acepta todo lo tuyo, él no lo va a presentar al gerente general, entonces, tiene que venderle a él primero, y después seguir el hilo para el gerente general, entonces, yo ahí generalmente ofrezco ayuda para yo presentarle al gerente general la propuesta, junto con él, porque así, como a ti te entraron muchas dudas, y yo te contesté todas tus preguntas, a tu gerente general le van a salir muchas preguntas y muchas dudas, y tú no vas a ser capaz de contestarlas, tenés que decirle eso, y de ahí se hace la presentación en conjunto al gerente general, ahora, si él te dice, si tú tienes presupuesto y tú decides, correcto, te quedas ahí, pero en las cosas muy grandes se consulta para arriba, ahora, cuando es, por ejemplo, ponen al, a un administrativo, a un joven que es administrativo, y el jefe le dice, oye, mira, cotízame una campaña de marketing digital, o cotízame una certificación de competencia aquí para la empresa, que vamos a mandar aquí a varios, a varias personas, ese individuo no va a cortar ni nada, es una completa pérdida de tiempo, entonces, ¿qué es lo que se hace? En esos casos, hay que averiguar de dónde viene la orden, para que él haga eso, así, ¿quién te pidió eso? No me lo pidió el gerente de administración y finanzas, o la gerencia de recursos humanos, ah, ¿y cómo se llama el gerente de recursos humanos? Pedro Pérez, ah, perfecto, listo, y tú terminas de hablar con él y le dices que le va a mandar la propuesta y todo, inmediatamente, tú llamas a don Pedro Pérez, lo llamas, aló, ¿estará don Pedro Pérez? Sí, pero está ocupadito, le dice la secretaria, ah, ¿y usted cómo se llama? Me llamo María Los Ángeles, María Los Ángeles, usted habla con Piero Espino, gerente general de tal y tal y tal, de Yo Aprendo, Empresas Certificador de Competencia, ¿ya? Y necesito hablar un tema de negocios con don Arturo Parra, que es el gerente de recursos humanos, ¿ya? Entonces, él te dice, te dice, mire, ya, yo le voy a dar su recado, mire, lo otro que yo puedo hacer es mandarle un correo, ¿te explica? Tienes que averiguar el correo del tipo y el nombre, el nombre lo puedo averiguar con el interlocutor que no es válido y el correo tienes que averiguarlo de alguna forma y le mandas un correo. ¿Y te acuerdas que vimos un texto tiempo atrás de una plantilla de cuando yo le mandaba un correo al gerente, mire, estimado don Arturo, tuve una conversación muy interesante con don Eugenio Augustos en donde andas buscando una, una, ¿cómo se llama esto? Una, un plan de certificación ahí para todos los ejecutivos de la empresa y eso es muy interesante y, pero me, como la, la orden viene de usted y usted es el que maneja ese proyecto, me gustaría verlo directamente con usted que es la persona adecuada para estudiar en conjunto el proyecto. ¿Listo? ¿Se fijan? ¿Ya? Así yo le dije a, me llamó una vez una, un joven de una empresa y yo me metí en la, en el, en el, ¿cómo se llama esto? en la página web y era algo parecido así, que la habían encargado y el tipo era de otra área, entonces yo vi al gerente general que estaba ahí y tenía su correo, entonces le escribí, así, bien disruptivo, que lo que estaban pidiendo es algo, muy, muy serio porque y muy estratégico más que serio, ¿Ah? Están buscando una agencia para que los haga crecer, ¿Ya? Entonces, y yo pienso que la persona que me contactó no es el interlocutor que maneje la, que tenga el conocimiento y maneje la decisión de la compañía a nivel estratégico, por eso le escribo a usted, si a usted le parece, coordinamos una reunión, y hablamos, le dije al gerente general, ¿Ya? Y le di un poquito antecedente a la compañía nuestra, si no, no importa, no hay inconveniente, ya lo dejamos hasta aquí, disruptivo total, me llamó, o sea, me escribió por WhatsApp, fijamos la reunión, ¿Ya? Y como grandes amigos, pero después no le vendí porque no tenía la plata, el tipo, porque quería una cuestión más o menos grande, y yo le cobré acorde, y me dijo, no, estamos muy lejos, muy lejos, ok, le dije yo, aquí tiene un amigo, llámeme cuando quiera, pregúnteme lo que quiera, hasta luego, ¿Te digas? Si no estás hablando con el interlocutor válido que toma la decisión, pérdida tiempo. Pero hagan ese esquema, hagan el funnel, que le lleguen 50 individuos, profesionales, a la certificación también le sirve eso, porque son los profesionales los que andan buscando certificaciones, competencias, de competencias laborales, y en el caso de Piero necesita vender mucho más que dos, pero ya debería empezar a subir los precios, porque ya tiene argumentos suficientes para vender. Y los demás, las dos nomás, o de a uno, váyanse tranquilos, la tres, dice la alienita, la tres, perfecto, cada uno sabe en qué burro cabalga, ¿no es cierto? Bueno, ya estamos pasadito la hora, ahí Johanna Sell está como policía, que no me deja pasarme, pero bien, mi teléfono está ahí siempre, lo felicito por el certificado, ya lo quiero ver como fondo de Zoom, o impreso en calidad fotografía, con una impresora de calidad fotografía, láser, compra el papel, ese satinadito, por un lado, y le queda una maravilla. Y le vamos a dar el dato a Paco que tiene que cambiar la letra, porque yo lo veo al revés, no sé qué cosa hacer ahí en Zoom para que te vea el derecho. Cuéntame. Carlos, pido la palabra, una propuesta que se me ocurre, dale, para seguir para seguir este grupo comunicado, no tenés problema de que nos hagamos una especie de comunidad para seguir trabajando entre nosotros. Encantado, ahí hay un grupo de Facebook, creo, o no, Johanna, ahí si tú le puedes contestar, por favor. Y tal grupo de Facebook. Bueno. Ahí no sé si están todos inscritos. Está José vos en el grupo. Claro. Y lo otro está mi WhatsApp. ¿Se fijan? Y en el grupo de Facebook. Ahí se ingresa, eso es importante. ¿Por qué en todos los grupos tenemos el grupo de Facebook? porque una de las variables del éxito es ir construyendo comunidades. ¿Se fijan? La idea es que podamos contar, ya que tenemos distintas nacionalidades, que seamos partner en esta, en la business closet. Entonces, que nos sigamos contactando, intercambiando experiencias. Excelente. Lo hacemos entonces a través del grupo de Facebook y cualquier cosa nos consultamos a vos. Lo hacen a través del grupo de Facebook y igual los voy mirando si no me van avisando y si necesitan que tratemos algún tema en un grupo, nos juntamos, lo hacemos, fijamos un día y hora y lo hacemos o simplemente para conversar cosas varias o intercambiar experiencias y encantamos. Pero vamos construyendo esa comunidad, me parece muy bien. Me parece muy bien. Bien, gracias Carlos. Queridos amigos, estamos viéndonos, no me gusta despedirme, hasta la próxima. Que estén muy bien. Un abrazo grande y a cosecharlo más. Y miren, 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 miren la M que se me marcó a mí. ¿Ven la M? Del millón. Esos son más clientes, miren. Más clientes. Más clientes. ¿Ah? Es una M. Más clientes. Ya, porque el puño ganador no tolera el fracaso. No, no, Miren, Sí.